para resolver este límite primero vamos a reemplazar este 2 arriba y abajo a ver primero arriba acá x sería 2 y al cuadrado 4 y por 4 16 menos acá 11 por 2 que sería 22 y más 6 ahora debajo sería 2 al cuadrado 4 y por 3 12 menos el x que es 2 y acá el 10 arriba 16 menos 22 más 6 es 0 abajo también va a salir 0 o sea estamos en el caso 0 sobre 0 o sea aquí al final cuando sale 0 sobre 0 se tiene que factorizar numerador y denominador o sea vamos a factorizar arriba y abajo para factorizar estos términos que son así de 3 cuadráticos se puede utilizar el aspa simple o aprovechamos que estamos en límite para aplicar un truco primero siempre va el x luego como que es 2 colocamos lo contrario que es menos 2 siempre el signo contrario a ambos arriba y abajo ahora para llegar a 4x al cuadrado a ver x por cuánto mientras el 4 ahora el x x por 4x 4x al cuadrado ahora que más viene ahora el truco este más 6 lo divides entre este menos 2 y sale menos 3 verdad esa división 6 entre menos 2 sale menos 3 y ya está ahora lo mismo para el de abajo menos 10 lo divides entre menos 2 y queda más 5 verdad ah pero falta primero el 3 x por 3 x por 3 x se comprueba que sale esto ahora si recién el truco menos 10 entre menos 2 es más 5 eliminamos lo que se repite y reemplazamos ahora si x es 2 4 por 2 8 menos 3 5 y debajo 2 también acá por 3 6 y más 5 11 respuesta final no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente y sobre el blog que te dejo ahí abajo en la descripción vamos a ver